Y sentimos su caminar, y él se mueve, se mueve en el pueblo cayendo, salida. Vamos al cielo. Y sentimos su caminar, y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y sentimos su caminar, y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y sentimos su caminar, y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. Y usted está aquí, si a todo tu caminar, me mueve en este puerto. A la tierra de Padre, mujer, Madre Jesús, un globo de fuego, con nosotros el sol, la palabra de su boca, de su pueblo, su rojo. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Un globo de fuego, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Poderoso, el mar que está en el reino, poderoso. Te plato yo, te buscaré, oh mi amor Te plato yo, te acertaré a mí Para ver tu novia y tu poder Y eso no has sido tú Y en la sombra de tu sala Y yo me gozaré Mi alma está pegando a ti Porque tu diestra Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido 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 Oh, tu diestra Me has sostenido Oh, tu diestra Me has sostenido 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 Me has sostenido